Atención policía, se nos invita a mantener la distancia entre personas ante la emergencia sanitaria. Muchas gracias. La policía de Tucumán, el Ministerio Público Fiscal y otras fuerzas nacionales hoy realizaron una importante acción de concientización en el microcentro de la capital. En el 80, 85% las personas han acatado la norma de la prohibición de la concentración de público, pero evidentemente hay otros que no han tomado conciencia todavía. Bueno, para eso estamos nosotros, para hacer cumplir y en este caso con las autoridades judiciales. ¿Hablan con el personal del banco, solamente con la gente? Hablamos con las autoridades del banco, que se ajusten a limitar la concentración de gente justamente en su interior, como así también hacer respetar las colas, las distancias en las colas que están haciendo en los diferentes bancos y así también en los supermercados. Jefe, ¿cómo es el tránsito por los límites de la provincia? Porque hay gente que se quejaba que no podía ingresar a la provincia. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay horarios para poder ingresar? Nosotros hasta el momento no tenemos ninguna restricción en el tema de la libre circulación, tanto en el interior de la provincia como entre provincias vecinas. Sí, en relación a los extranjeros, tomamos algunas medidas y que es de público conocimiento.